¿Y cómo inició el negocio de los burritos? ¿Quién lo inició? Lo inició mi padrino, el señor José Guadalupe Aro. Él venía de Estados Unidos, una persona muy preparada, muy trabajador, muy visionario. Pero entonces, ¿él dejó el norte para venirse a poner el negocio de los burritos? Sí. A ver, ¿en cuánto tiempo lo prepara? A ver, ahí está. No, pues no. Dos segundos. Entonces, ¿este sistema lo tenía ya implementado don José? Sí. Cuando él se viene, hace ya más de 50 años, así lo hacía de rápido. El molcajete más grande del mundo, actual poseedor del récord Guinness, 3 toneladas, 800 kilos, diámetro 182, sí, sí está grande. ¿Este quién lo colocó aquí, don José? Lo mandó a hacer en un pueblo de Jalisco. Siempre andaba buscando que estuvieran muy, a lo mejor sencillos, pero bien trabajados, bien elaborados. Les voy a invitar una tortilla calientita. A ver. Una delicia. A ver. Que pocos... Espéreme. Ya, ahí está. A ver, aquí le dejo... ¿Este receta don José también? Sí. Sí, ¿verdad? De él. Eso habla del espíritu con el que la gente... De superación. De superación. Y de que un Moyagüense ha puesto en alto un pueblecito pequeñito de Zacatecas. Se conoce en muchos lugares gracias a él. Sí. Conocen a Moyagüa gracias a los burritos. Sin exagerar, sin exagerar, tengo como unos... unos 15 años yo creo que quería venir a este lugar. Lo conozco, hace rato estaba haciendo cuentas, hace como unos 35 años. Wow. Y finalmente, hoy se me concede venir a visitar los famosísimos burritos de Moyagüa y ni más ni menos que con la compañía de la señora Verónica Olegue. ¿Cómo está, señora? Muy bien. Aquí estamos contentos de recibirlos, este... con los brazos abiertos. Aquí... aquí estamos a la orden. Créame, créame que me llena de emoción así grandemente venir aquí a este lugar y poder platicar con usted. Porque, imagínese, hace 35 años, yo tenía más de unos 12, 13 años. Yo nací en Fresnillo. Entonces, era un... ¿Usted también es de allá? Yo nací en Zacatecas, toda mi vida he vivido en Guadalajara, pero pues esta es mi tierra por parte de mi madre. Y todo es... todo lo que representa Zacatecas es... está en el corazón. Sí, sí, sí. Bueno, total, el asunto es de que la primera vez que yo vine aquí era un niño. Y desde entonces me fascinó lo que miré, la comida, todo lo que hay aquí. Con conceptos. Y ahorita que vamos a Guadalajara no podemos evitar esta parada. Esta parada en los burritos es obligatoria. Yo así lo considero, ¿eh? Es obligatorio pararse en los burritos de Moyagua. Sí, es... Porque es una tradición, ¿no? Es una tradición pasar por esta carretera y no llegar, como que no va. Sí. Señora Verónica, me dice que usted nació en Zacatecas, capital. Sí, en la capital de Zacatecas. Sí. Y, este, ¿sus papás originarios de...? Mi mamá es originaria de aquí, de Moyagua. Ah, ok. Ella es... era originaria de aquí, ya falleció. ¿Su papá? Mi papá de Zacatecas. Su papá de Zacatecas. Sí. ¿Y cómo inició el negocio de los burritos? ¿Quién lo inició? Lo inició, este, mi padrino, el señor José Guadalupe Aro. Ajá. Él venía de Estados Unidos, una persona muy preparada, muy trabajador, muy visionario. Él vio que en la carretera pasaba mucha gente... ...mucha afluencia hacia la frontera. ...hacia Zacatecas, Altillo, Juárez. Y él venía con su idea de poner su negocio de burritos. Empezó de cero con unos socios. De tiempo después, él les compró su parte. Y así, picando piedra, él comenzó. Pero entonces, ¿él dejó el norte para venirse a poner el negocio de los burritos? Sí. Me imagino que ya traía la idea de los burritos allá. Ya tenía su idea, sí. Quizá haya aprendido en algún lugar de Chicago, California. Aparte, él era un hombre muy preparado, muy culto, que siempre estaba en la lectura de muchos temas, pero entre ellos la cocina de todo el mundo, pero en especial la mexicana. Ok. Mire, ¿le parece bien si íbamos entrando? Claro que sí, bienvenidos y adelante. Y sobre la marcha vamos platicando un poquito sobre la historia, porque es algo bien. Fíjese, yo no esperaba eso. Yo no esperaba eso. Ahorita yo mencioné diciendo, empecé diciendo, que hace como unos 35 años que viene la primera vez. Y siendo honesto, como que yo lo veo muy similar. Tratamos de que no se pierda la esencia y el concepto de los burritos, que sea lo mismo, pero adecuado a estos tiempos. Sí, sí, sí. Y sin dejarlo caer, sin dejarlo... Eso sí, se ve muy limpio, súper bien atendido. La limpieza es algo primordial. ¿Así lo diseñó don José, me dijo? Sí, José Guadalupe. Este es el diseño que él hizo, porque veo que ya lo amplió usted, ¿no? Así es, se ve amplio, pero así tal cual, así ha estado estos 46 años. Ok, ok. Oiga, veo que sirven súper rápido. ¿Cómo logran hacer eso? Los guisos se terminan cada dos, tres horas y se están renovando ahí en las charolas. Y nuestra tortilla recién elaborada pasa aquí directamente. Y pues en cuanto llega el cliente y decide qué, tarda más en decidir qué se va a servir. Sí. Que en lo que los muchachos lo atienden. Porque es una amplia variedad de guisos. Entonces, ¿esos guisos se conservan originales también? Sí. ¿Son receta de quién? Del señor José Guadalupe. Él elaboró top, machaca, chilorio, chorizo, todo. ¿En serio? ¿Hasta cuándo él estuvo aquí al frente del negocio? Él tiene siete años aproximadamente que falleció. ¿Es cuando ya usted toma las riendas del negocio? Sí, seguía a su esposa, mi tía, mi madrina. Siguió ella al frente y yo tengo tres años aquí. O sea, quiere decir que don José lo manejó durante cuántos años? Pues todo ese tiempo hasta el último día de su vida. ¿Cuántos años tiene de tradición aquí? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. ¿Y él faltó hace siete años? O sea que se aventó casi como cuarenta años. Siempre al frente, sí. Y con una energía envidiable y un optimismo. ¿Qué edad tenía usted cuando falleció? Tenía ochenta y seis años. O sea que la mitad de su vida más o menos. Sí. Más o menos. O sea, tenía unos cuarenta y cinco cuando se viene de Estados Unidos. Que si ya me aburrí del norte, voy a ir a poner un restaurante a un lado de la carretera donde pasa mucho. No había nada, pero mucho tráfico, sí. ¿Los papás de Don José dónde son? ¿De dónde eran? ¿Los papás de Don José? De él, de aquí de Moyagua. De aquí. Sí, originarios de aquí de Moyagua. O sea que sí hay mucho arraigo aquí en Moyagua, pues, ¿verdad? Sí. Por algo son los burritos de Moyagua. Sí. Muy bien. Entonces los guisos son de Don José. Y ahorita, obviamente, usted hace sus tortillas porque pues con la cantidad que venden. Se fabrica el chocolate, el chorizo, la machaca, el chindorio, todo se fabrica aquí. El pan, se hornea pan. ¿Aquí hacen todo eso? Todo. ¿Podríamos ver un poquito de eso? ¿Es posible? Claro, si gustan pasar a la tortillería o pasar a los guisos. A ver, vamos haciendo una pasada rápida a los guisos. Porque... No sé si quieran venirse por este lado. ¿Por aquí? Vénganse. No sé cuánta gente haya entrado con una cámara grabada aquí. No, nadie. No creo que esté muy abierto. Nadie. Pásale, joven, pásale. Bienvenidos. A ver, voy a tratar de no estorbar por acá. Chacha, píndense porque van a salir. Quiero que por acá estorbo menos. Yo tuve. Sí, pues aquí es donde se mueve todo, ¿verdad? Todo. A ver, vamos a tomar el tiempo una señora que en la que haga el burrito. Vamos a ir tomando tiempo. Sí, es cierto. Y de ahí está... Nos tardamos más en decidir. Exacto. No, pues es que ya tiene todo acomodado. Está las muchachas haciendo los burritos. No, ya tiene. ¿Le marcó el tiempo? Parece. Oiga, pero estoy viendo que además de burritos también sirve otros platillos. Sí, tenemos mole, mole, tenemos este... Inclusive todo se lo pueden, se pueden servir en plato. Ajá. Como un platillo. Y ese concepto lo tenía don José también. Por ejemplo, el miércoles tenemos chile rellenos, el lunes tenemos caldo de pollo, los demás días tenemos caldo de res que la gente le gusta. Sí, ok. Entonces, esto es por días, hay que conocer el menú entonces. En Cuaresma tenemos aguachiles, tenemos camarones empanizados, tenemos... Hemos... La modernidad nos ha hecho meter para la juventud lo que son alitas, lo que son... Nuggets, esas cosas, ¿verdad? Y los chicos. Que los dedos de queso y todo eso. Los chicos, sí. A ver, le voy a tomar el tiempo. A ver, usted por favor pase y tómelos el tiempo, a ver. A ver, a ver en cuánto tiempo lo prepara. A ver. Bien, bien. Ahí agarró la tortilla. A ver. Está pensando el cliente qué va a pedir. Siempre... Es más tardado. Lo tardado es que el cliente se decida, ¿verdad? Sí, lo tardado es... A ver, ahí está. No, pues no. Dos segundos. Dos segundos. Entonces, ¿entrará en Récord Guinness? El burrito más rápido del mundo en el Récord Guinness. Podría ser que sí. Podría ser que sí. ¿Tendrá algo más? O sea, este sistema lo tenía ya implementado Don José. Sí. O sea, cuando él se viene, hace ya más de 50 años, ¿así lo hacía de rápido? Pues todo, obviamente, se ha ido modificando. Que se va perfeccionando, perfeccionando, sí, sí. Pero me refiero, pues, esa era su idea de él. Sí, él fue su idea. Su idea de que fuera algo rico, sabroso y rápido. Que no le hiciera daño a las personas que van en camino, que estuviera no demasiado condimentado para que degustaran y no se enfermaran en el camino. Sí, ese es un detalle muy importante. Y que fuera rápido, porque... Rapidito, porque el camión les deja 15, 20 minutos y a todos hay que coman tranquilos y rapidito se vayan. Sí, sí, imagínense. Y si la gente, la gente se toma su tiempo en comer. Y si a eso le sumara el tiempo de la preparación... De la preparación, no, no comían. Yo creo que eso fue parte del éxito, ¿no? De este lugar también, la rapidez. La rapidez. La rapidez, porque la gente, en cuanto se baja, ya, ya, es más lo que se tarda en decidir que en lo que le sirven. Excelente. Me dice que aquí... Por aquel lado tenemos la tortillería. A ver, vámonos a la tortillería. Y la panadería. Vámonos a la tortillería, que aquí es el campo de guerra. Sí. Y aquí estamos... Lo dirá en broma, pero sí es. Estamos como que estorbando. Oiga, qué buena idea tuvo, don José, de que fuera algo rápido. Sabroso. Sí, sí. Y como usted dice, algo suave. Sí. ¿Cómo está? Muy bien. Qué gusto saludarle. ¿Sí? Mi esposa. Ah, qué... Hola. Hola, mucho gusto. ¿Sí? ¿De dónde viene? De la citación, Sacramento, California. Sacramento, California. ¿Y son de por aquí? ¿De aquí de Moyagua? Sí. Ah, y teníamos ganas de que estuviera. Hoy andamos aquí, como no vamos a llegar aquí a Los Burritos. Ah, son próximamente, ¿no? En julio. Ah, en julio. Anote mi número y nos ponemos de acuerdo. ¿No lo tiene por ahí? Ah, ¿ya lo tiene? Ah, pues me manda mensaje. Dice, soy la de Los Burritos. Y nos ponemos de acuerdo. Muy bien. La que conoció a Los Burritos. Muy bien. Bueno, gustazo saludarles, ¿eh? Pues aprovechamos. Gracias por el consejo de... ¿También anduvo malillo? Sí, todavía. ¿Y cómo le... ¿Sí le funcionó? Probióticos. Los probióticos mejor. Sí, pero fue a consecuencia de los antiguos. Ah, ok, ¿no? Mire, si anda muy dañado, se puede tardar hasta un año o hasta más en recuperarse. Entonces tenga paciencia. No le afloje. Échese su probiótico y a lo mejor se tarda hasta el año. Peínense. Es cuestión de paciencia. Peínense. Mucho gusto. Ándale, igualmente. Nos encantó verlo. Igualmente. Gracias. Hay disculpes. No, nada de eso. ¿Qué culpa tiene que todo el mundo lo conozca, verdad? Hay disculpes. No, 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 nada de eso. Ahorita vamos a hablar de estas piezas, que es el... Es el... El récord Guinness. El récord Guinness hasta ahorita. Bueno, de una vez vamos viéndolo. Hasta ahorita. De una vez vamos viéndolo. Sí. El molcajete más grande del mundo. Actual poseedor del récord Guinness. Tres toneladas, ochocientos kilos. Tejolote, ¿qué es este? Tejolote, ¿qué es este? Ah, esta pura pieza. Esta pura pieza son seiscientos kilos. Diámetro un ochenta y dos, sí. Un ochenta y dos. Sí está grande. Sí está bastante grande. Conozco un señor de allá de Fresnillo. Él se llama León Solís, que también hace piezas gigantes. Oh, wow. Pero es uno similar a este tamaño. Pero, don León, creo que aquí sí está muy grande este. De un ochenta y dos sí está grande. Sí, este se trajo con una grúa. ¿Este quién lo colocó aquí, don José? Él lo mandó a hacer en un pueblo de Jalisco y con una grúa lo fueron a traer. Pero, ¿qué dijo José? O sea, él fue el de la idea de ponerlo aquí. De ponerlo aquí. Él le encantaba la perfección en los molcajetes. Siempre andaba buscando que estuvieran muy... A lo mejor sencillos, pero bien trabajados, bien elaborados. Sí. Y se fijaba en todos esos detalles. Sí, porque sí es cierto, oiga. Está muy detalladito. O sea, está sencillito, pero está perfecto casi de la circunferencia. O sea, esto nos demuestra la exigencia con la que él se manejaba, ¿no? En sus cosas. Sí. Lo exigente que era de todo esto. Entonces, bueno, vamos a ver la tortillería. Obviamente, la tortillería fue avanzando conforme fue creciendo el negocio. Pero también ya tiene aquí muchos años, ¿no? Todo el tiempo que tienen los burritos. Porque toda la vida han sido de tortilla de harina. Ajá. Y por lo tanto... Sí. Sí, tenía que preparar sus propias tortillas. No me imagino comprando en la tienda. No. Pásenle, pásenle. ¿Cuánta gente trabaja aquí en la tortillería? Aquí son seis personas que trabajan los 365 días del año. ¿Seis personas? De domingo a domingo y... ¿Es de un solo turno? Es un solo turno. Pero no paran, ¿verdad? Las seis horas. Ellos tienen su día de descanso, pero nunca se paran. De domingo a domingo se trabaja. Sí. Wow. Les voy a invitar una tortilla calientita. A ver. Una delicia. A ver. Que pocos... A ver, muchachos, denme chancita. Estos también tienen receta secreta, ¿verdad? Ah, por supuesto. Por supuesto que sí. Le aseguro que no ha probado una tortilla como esta. No, no. No es fácil encontrarlas. Ahorita quiero que usted me lo piense o me dé su punto de vista. A ver, déjeme pongo donde no les estorbe aquí a los muchachos porque... Mire usted, no más no se me vaya a quemar. Mire cómo salen de aquí. No más no se me vaya a quemar. A ver. Mire, grámelas, mire. Wow. Salen hechas globo, oiga. El sabor, el sabor, la textura, el aroma, todo, todo, es único. A ver. ¿El agarro? No se me vaya a quemar. Salen ardiendo, ¿verdad? Sí, o quieren que lo auxilie. A ver, no, deje agarro mi propia tortilla, esta. Ah, que sí está bien caliente. A ver, mejor. Espéreme. Ya, ahí está. A ver, aquí le digo... ¿Esta es receta de José también? Sí. Sí, ¿verdad? De él. Muy buen trabajo que hacen, muchachas. Dejo por aquí. Eh, las felicito. Un buen burro requiere una tortilla. Recién hechecita. Que no tenga días, que tenga la suavidad y el sabor de recién hecho. Las tortillas también las vende, ¿verdad? O sea, solas. Sí. Tenemos para Buñuelo, tenemos... Aquí entregamos a pueblos circunvecinos, sí. ¿Hasta dónde las mandan? Están riquísimas. Este, hasta Jalpa, acá Isla Huacán, Guadalajara, a veces también nos llevamos. Ok. ¿Dónde está mi camarógrafo? ¡Ámonos! No se quiere ir. ¿Aquí se hace todo? Todo lo referente a la tortilla, sí. La tortilla, la tortilla aquí se elabora. Desde los bultos de harina hasta que ya salen las tortillas. Sí, hasta que ya salen... Ajá, empaquetada. Acá le iba a mostrar el horno donde se fabrica el pan. También diariamente se hace el pan. ¿Diariamente? Sí. ¿Esto también lo compró don José? Sí. También. ¿Hay algo que hayan agregado después de don José? No, pues no. Tratamos de dar continuidad y... Podríamos decir que esto está tal cual cuando él estaba. La operación, la logística, los guisos, las tortillas, la atención. Ya no digo la limpieza porque aquí siempre brilla de limpio. Gracias, sí. Se trata de que siempre así sea. Excelente. Aquí todo mundo... Yo creo que no hay viajero que cruce por esta vía que no haya llegado a este lugar. Me atrevo a decirlo. Puede que sí. Porque siempre está bien lleno. Sí, gracias a Dios. Siempre está llenísimo. Siempre está... Los domingos nos visitan nuestros amigos, los motociclistas, que es una tradición. Tenemos unos club que tienen 10 años viniendo domingo con domingo. Allá están en el otro... Si quieren... Oh, yo creí que iban de paso nada más. No, ellos vienen cada 8 días, cada 8 días llegan. Y son campeones ahorita a nivel mundial. Acaban de ganar una carrera en el Espinazo del Diablo. Compitieron con Italia, España. Se llevaron primero, segundo y tercer lugar. ¿De dónde son ellos? De Guadalajara. Nomás que como practican mucho la carretera de Moyagua, de Guadalajara, pues fácil ganar. Sí, pues la carretera esta también tiene curvitas, también está en la sierra. Conocen el terreno. Sí. Conocen el terreno. Me gustaría que le hiciera una invitación a las personas que nos van a ver. Sí, claro que sí. Invitamos a todos nuestros amigos, todos sus seguidores, aquí a los burritos de Moyagua. Estamos abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año. Y aquí los esperamos. Siempre con comida fresca, calientita, rápida. A la hora que vengamos, ¿verdad? Sí. A la hora que vengamos están los guisos frescos. Sí. La comida rápida, de manera que se llevan prisa. No hay problema rápido. O si quieren, si tienen un poquito más de tiempo, vienen, pasen, se toman unas fotos aquí en los molcajetes. Se llevan un bonito recuerdo de este lugar tan tradicional, creado por un zacatecano migrante. Un zacatecano. ¿Sabe que no esperaba? No esperaba eso, pero no me sorprende tampoco, pero me agrada mucho. Me gusta mucho eso porque eso habla del espíritu con el que la gente le superación. Y de que un Moyagüense ha puesto en alto un pueblecito pequeñito de Zacatecas. Se conoce en muchos lugares gracias a él. Conocen a Moyagüa gracias a los burritos. Sí, Moyagüa es famoso por eso y porque ya tiene muchos años, ya cerca de 50 años. Me imagino que va a ser algo para los 50 años. Y quedan invitados cordialmente. ¿Qué falta? ¿Dos años? En este diciembre va a cumplir 47 años. Ahorita, en este diciembre. Sí, entonces estamos hablando de unos tres añitos. Más o menos para el 2026, vísperas del 2027. Si Dios nos presta vida, aquí los esperamos para celebrar. Sí, si Dios nos presta vida, sería muy bueno. ¿No tendría una foto de don José que me pudiera compartir? Claro que sí. A ver, está en este lado. Hemos hablado tanto de él. Sí. Qué bueno. Pensamos poner un busto, una escultura de él por ahí con su biografía para que la gente lo conozca ampliamente. ¿Quién fue él? Sí, sería muy bueno. Ahora para el 50 aniversario. Sí. Aquí lo tenemos, un señor muy culto que siempre se bebía libros y siempre sabía de todos los temas que la gente le hablara. Su especialidad fue la arquitectura, la cocina a nivel mundial, mexicana. Todos los temas de cultura general, un hombre muy preparado. Muy humano porque sus empleados eran como de su familia, muy humano. Trataba muy bien a su gente. Sí, mucho. Trataba muy bien a su gente. ¿A qué edad tendría más o menos? ¿Unos 70 tal vez? Más o menos, sí, unos 70 por ahí. Porque ese que falleció de 80 y... ¿80 y qué me dijo? Perdón. 86 años por ahí, sí. Fíjese. Pero aquí está su legado, aquí camina él. ¿Esto también está como él lo hizo? Sí. Él aquí tenía pensado poner un restaurante de mariscos. Ok. Pero... ¿Esto creció tanto? ¿Concreto? Sí. Así quedó. No quedó el proyecto. Pero creció tanto que ya se ocupa el espacio aquí para la gente. Se expandió. ¿Se expandió? Para acá. Sí, porque yo de aquí no la conocía. Conocía la de allá. Sí. Creí que eso era todo. Bueno, vámonos para que los muchachos hagan sus... Vámonos Johnny, vamos a cerrar acá afuera. Señora Verónica, le agradezco muchísimo el tiempo. No, al contrario, su tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Sí, aquí lo esperamos el día que usted guste. A sus órdenes. No sé si ya terminaron. Estamos por terminar. Sí. Ay, qué guapa, qué bonita. Ahorita. Este... ¿Y pudieron cortar un poquito de... Claro que sí, claro que sí. Fui de los primeros que estuve con Don López en... Cuando yo la abrió, decí en aquí. Estábamos dos personas y él. Este... Recuerdo bien cuando comenzó, todo esto. Era un sueño de él. Se hizo realidad. Qué bueno que lo que usted pueda aportar, porque usted lo vivió en... Y con mucho cariño, lo digo. Para Don López, una excelente persona. O sea, estamos hablando de que usted anduvo aquí desde los inicios, junto con Don José. Tenía 14 años yo. Don López. Qué bien, lo felicito. ¿Usted ha visto esto crecer? ¿Te ha tocado disfrutarlo? Con mucho orgullo a lo que llevó. Sus sueños y su realidad. Esto era su sueño. A base de mucho trabajo, ¿verdad? Muchísimo. Desveladas. Se amanecía y se enochecía, viendo qué mejoraba día a día a día. Todos los días tenía una idea nueva. Bueno. Yo, no sé, yo le decía, ¿está usted loco? ¿Qué? ¿Por qué? Porque tenía tantas ideas y todas las quería hacer, ¿no? Y muchas de esas ideas aquí las vemos plasmadas, ¿no? En un lugar. Yo todo lo veo plasmado en él. Sí. Qué emoción, ¿eh? Qué emoción. Gracias por su aportación. Y qué emoción que nos lo diga alguien que lo vivió y que aparte le gusten los videos. O sea, somos su... No nos lo perdemos, ¿eh? Sí, gracias. Le agradezco mucho. ¿Cómo se canta de él? Él llegó aquí solito. Yo llegué aquí. Qué felicidad. Ya ve que ando cazando historias. Ando cazando historias y esta es una historia que estoy seguro que muchísima gente conoce. Muchísima gente. Imaginen la cantidad de miles de personas que se han sentado aquí a comer un burrito y no sabían qué había detrás de él. Y ahora, gracias a ustedes, pues, vamos a compartir la maravillosa historia de don Lupe, como usted lo menciona. Excelente persona. ¿Usted lo conoció, no? Pues, muy humano, muy visionario, muy culto. No conozco a una persona más culta que él. Correctamente. Humilde, humano, todas las virtudes. Bien. Bueno, te agradezco muchísimo su aporte, ¿eh? De verdad. Gracias. 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 Vamos a cerrar aquí en Los Molcajetes, véngase. Véngase, vamos a cerrar aquí. Pues, amigos, amigos que si no han visitado este lugar, vengan y visítenlo porque, una, nos van a atender bien rápido. Otra, la comida está bien sabrosa y otra es un lugar tradicional, típico, tradicional de Zacatecas, aquí en la entrada del lado sur. Aquí ya estamos, pues, prácticamente en la línea entre Zacatecas y Jalisco. Es la ruta hacia, yo diría la ruta principal para nosotros que venimos de Zacatecas, de Presnillo, hacia Guadalajara. Entonces, estoy seguro que aquí todo el mundo ha pasado. Si no se ha detenido, deténgase porque verdaderamente vale la pena. Señora Verónica, muchísimas gracias. Sí, un gusto. Aquí los esperamos siempre. Un honor que nos haya recibido. No, pues, las veces que ustedes vengan, con los brazos abiertos, aquí los esperamos. Gracias, gracias. Y amigos que vieron el video, gracias, desde Mayagua, Zacatecas. Nos vemos la próxima.